Inhabilitan a Esteban Rodríguez al frente del Consejo Estudiantil de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Este martes se desarrolló una nueva audiencia de formulación de imputación contra Esteban Rodríguez Dávila, acusado del delito de lesiones dolosas con agravante en pandilla por presuntamente agredir a estudiantes del Instituto de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. El pasado 19 de septiembre, en una manifestación, el imputado se apegó al plazo de 144 horas para definir su situación legal. Sin embargo, la jueza Karina Bertis Marín dictó como medida cautelar inhabilitarlo en su cargo como presidente del Consejo Estudiantil de la Universidad, en lo que se desarrolla el proceso legal y se le fincan o libran responsabilidades. Será el próximo lunes 27 de noviembre, a las 10.30 horas, cuando se reanude la audiencia inicial en los juzgados penales de Pachuca y Rodríguez Dávila defina su situación legal, sobre si es vinculado a proceso o no por dicha acusación. Esta audiencia se derivó del segundo amparo con el que contaba el hasta ahora líder estudiantil, toda vez que en días pasados un juez federal le denegó un primer recurso, por lo que su audiencia del pasado 14 de noviembre, a la que no regresó después de decretarse a un receso, quedó sin efectos. Con información de Luis Godinez